No me corre de brazo, no me puede conocerme en tu brazo Y para salir de mi amor, no me hace sentir que yo no voy No me corre de brazo, no me puede conocerme en tu brazo No me dirás que sí, eso lo voy a jurar Así me dicen mis ex amores, a por una hija y a otra tabuela Encontrar en los que sí, eso lo voy a jurar Así me dicen mis ex amores, a por una hija y a otra tabuela Encontrar en los que sí, eso lo voy a jurar Así me dicen mis ex amores, a por una hija y a otra tabuela Encontrar en los que sí, eso lo voy a jurar Inolvidable, así me dicen y no sufres Por nuestra vida, aunque te ofendas, estoy viviendo en muchos corazones ¡Es bien!